¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Sai de Tier Random Play y aquí estamos con el segundo capítulo de Add Light. En el primero recordar que empezó todo porque habíamos matado a la hermana de uno de los supervivientes y ellos se fueron en una ambulancia grovera o no sé si es una ambulancia o un... No sé. En un automóvil, podemos decirlo. Hacia un refugio del ejército y nos toca irnos a nosotros solos para que así pudieran irse ellos. Cómo no. Nos toca jodernos. A ver. ¡Liada! ¡Liada! ¡Liada máxima! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Hay demasiado de ellos! Y ahora es cuando salto. Y se cae. Bueno, aquí a los zombies le llaman sombras. En este juego. No sé por qué, pero le llaman sombras. ¿Y qué oyes? Ah, toca vídeo. Y los típicos, las típicas bandas que hay por ahí ya. Pero eso tiene razón. Hasta que se os despierta y os mata, por gilipollas. Y encima me la han liado a mí, ¿qué tengo que pasar por la gasolinera? ¿Cómo no? Mira, ahí está el que estaba... A ver, ¿qué cogió ahí? La nueva ley. Ellos marcan sus matos. Es algún tipo de mensaje. Como si este mundo no ya no es demasiado oscuro. Vale. Petada. Perdón. ¡Ah, ah! Tengo que intentar... Vale. Creo que si vienen todos para acá me dará tiempo. ¿Lo romperá saltando? No. Pero me puedo ir. Tío, a lo mejor se tira como hace alguna vez con las puertas para abrirlas. Es que eso nunca lo he probado. Bueno, yo voy por aquí y ya está. ¡Ahí, venid! Ah, vale, es corriendo. Y creo que era para coger una cosa... Ah, no, es lo mismo. Se puede ir por arriba y por debajo. Muchas veces... ¡Ahí! Ah, no, no se puede ir por arriba, solo se puede ir por ahí. Ya estamos entrando en la ciudad bien, bien, bien. Sí, y murieron todos. Hay que ser como este, un superviviente. Vale. Creo que ya recuerdo esto. Pasa. Ahí. Esto no hay energía. Ah, aquí. Y ahora la hemos liado. Es que de vez en cuando salta para adelante. Me refiero, el mando me da un poquito... Le doy un poco más para adelante sin querer y se va. Puta mierda. La primera muerte del vídeo. Si morir, tengo que morir. Si no, no habría puesto las comillas al sobreviviendo. Vale. A ver. Ahora Y ahora jugando esto sí tiene que activarse ya Que lo que no sé es para qué era Ah, vale, para poder Mover esto Te lo voy a mover desde aquí Por si las mojas Ahí, vale Entonces poder subir ahí arriba Coño, era un garaje de taxis ¿Eso era un taxi lo que me he subido? No sé, no me he dado cuenta Pero mira, hay uno ahí bien puesto Para que se vea que es un garaje de taxis Sube, coño, no te bajes Petada, lo siento Vale, ahí abajo hay uno Uf Espero no caerme Aquí sí hay que bajar Ahí Do pro Si es que el pavo es pro Ya os lo he dicho El pavo es la hostia Y Llego desde aquí Ahí Entonces Ahora Ah, vale El de rodar Muy bien Yo le he dado Al menos no me he hecho daño También te voy a decir Hala A la casa No sé qué Ahí Eso Ya te lo he dicho Lo que dice Ya os lo he dicho Cagada Ah no Uf Menos mal que se puede subir Vale Ahí Y aquí creo que se agarra Vale Aquí ¿Una pipa? ¿Era la pistola ya? Oh Pues sí Recuerdo y además de paso Para enseñarte cómo se hace Creo que era Ben Parker ¿Desde cuándo has tenido algún problema Con el exceso? Necesito aprender Cómo disparar esta cosa Estoy seguro que lo necesito Esto no es como el rifle Lo que llevas en las montañas Primero necesitas descargarlo La clave reside en ser rápida Como esos chicos en los casinos ¡Dedos rápidos! ¡Papias! ¡Malditas manos! La práctica es perfecta Bueno ¿Qué piensas de eso, Ben? ¡Bien hecho, comrade! Ahora tienes que mostrarme tu objetivo ¡Tres de disparar esa cana ahí! Eso será fácil Disparo como Ah, vale, así Vale, se me ha ido Es que ya no me acuerdo Ahí Cuanto más le dé Más antes recarga Me gusta tu estilo Pero pensamos de algo más difícil ¡Ey! ¿Ves a eso, Crow? ¡Papálo antes de que se vuelva! Ah, sí voy a matar yo a zombies Bien, ahí Creo que es hora de hacer algo sobre este maldito Es cruel dejarlo como eso Vamos a ponerlo Bueno, termina de hablar porque no me sale el puntero ¡Eso es el golpe, Randy! ¡Vamos a hacer lo correcto por la pobre soul! ¡Ahí! Siempre en la cabeza Hombre, pues como en todas las películas y series y juegos de zombies Quedas en la cabeza ¡Pum! 12 balas ¿Qué es esto? ¿Balas? No sé Ah, qué candado Ah, qué candado Ah, este Oye, que te he dado Y digo yo que podré recargar balas porque creo que he cogido cero Perfecto Ahora he encontrado dos Es que antes tenía el estentero Vamos, amigo Vamos, amigo Vamos, amigo Estamos persiguiendo a los compañeros de este Vale Te he dado, macho Toma Y ahora es cuando yo me voy a ir Por si las mojas Y creo que este es un buen sitio para dejar el capítulo por hoy Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente Hasta pronto Hola Gracias por ver el vídeo Si te ha gustado Dale al botón me gusta Si te ha gustado mucho Añade a tus favoritos Y si te gustan nuestros vídeos No olvides suscribirte Gracias Y hasta pronto Y hasta pronto No olvides suscribirte